¡No te puedo! ¡Vivir, vivir! ¡Soy a la luz de la... ¡Soy a la luz de la... ¡Soy a la luz de la... ¡Ya Allah, apa yang bisa... ¡Ku tebuskan padamu... ¡Ata sesuatu! ¡Ya Allah, ku hidup terasa... ¡Bila ku bersuju... ¡Ya Allah, ku hidup terasa... ¡Ya Allah, ku hidup terasa... ¡Ya Allah, ku hidup terasa... ¡Ku hidup terasa... diarrhea ebéfi pm... ¡Ya Allah, ku hidup terasa! ¡Ya Allah, ku hidup deepasen! ¡Ya Allah, ku hidup terasa! ¡Ku hidup terasa! ¡Ku hidup terasa...